Vecinos de la colonia Galaguetza, quienes se han dicho afectados por la construcción del centro de convenciones, se dieron cita en las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para solicitar a la dependencia federal que levante un estudio de uso de cambio de suelo y de impacto ambiental. Se mostraron confiados en que las resoluciones y denuncias globales que están realizando procedan para evitar la destrucción natural y afectaciones a los que ahí habitan. Entramos en el camino legal, vamos a fincar una responsabilidad ante el funcionario por extralimitarse en sus funciones, procede la denuncia también en contra del director de desarrollo urbano. No existen estudios de impacto ambiental, no existen permisos de cambio de uso de suelo, la Profepa carece de toda esa información. Además, señalaron que se tiene que defender el histórico Cerro del Fortín, donde se realiza la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Gela Getza. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.